¡Hola! Bienvenidos. Ahora ya como pueden ver mi cara así bien angelical, bien a todo dar sin ningún defecto porque yo no tengo. Ya está preparada, ya traigo la ceja tapada, recuerden, y tengo sueño y estoy poquito cansado y ya está preparada con esta crema que es a base de coco para que el maquillaje se quede más tiempo y me rinda toda la noche. Vamos a empezar con esta base que es de payaso, así blanca, blanca, blanca. Por toda, toda la cara. ¿Saben qué? No me acuerdo cómo hice este maquillaje, ya tengo tiempo que lo hice, entonces espero me salga mejor que antes. ¡Ay! Está muy espesa, entonces mejor a palmaditas, que si le hacen así se van a llevar la cara. No sé ni qué decir. Aquí si se manchan la oreja, quítenla, porque las calaveras no tienen orejas. Lo voy a sellar con este polvo que es neutral, pues, si está grabando. Neutral o translúcido. Bueno, lo abren primero. Es que esto es un show en vivo, por eso hay dificultades técnicas. Lo estoy vaciando así en una esponjita. Ahí ven. De esas hay que ya tenía. Y no sé qué cochinero voy a hacer. Sí, cochinero. Y voy a poner el polvorón aquí. Ay, no, esto es mucho polvo, me van a regañar. Ah, pues más fácil. Ya ven, para trucos. En la mano, así, sale, sale, sale. Así háganle mejor, miren. Queda mejor. Qué cochinero. Bien pueden utilizar talco también. Ahí está. Este es. Con una esponjita. Con mucho cuidado. ¿Saben qué? Creo que me acuerdo el año pasado, lo que yo hice fue... Creo que me tapé toda la cara blanca. Eso fue lo que pasó. Igual, si no les gusta con la esponja, con el dedo es más seguro, miren. ¿Ya vieron? Así de fácil. Bueno, ahí estando así, lo van a desvanecer tantito. Ea, unas pequeñas ojeras, nada más. Con un polvo negro, una sombra negra, esta yo tengo. Las venden en cualquier lugar bien baratos, acá en los Estados Unidos, o donde yo vivo mínimo. Así, en todo el párpado. Ahora viene lo divertido, lo complicado y su creatividad. Aquí me voy a poner rojo, aquí alrededor. Ay, qué mala idea fue esta. ¿Saben qué? Ok, voy a hacer la cara y no se preocupen de los ojos. Estoy siendo puras cochinadas. Ya, déjenme en paz, soy humano. Ahora, ¿les da miedo? Ahí les va otro truco. Empiecen con los colores más claros. Por decir, amarillos, naranjas, rojos y ya se empiezan a ir por los fuertes, azules, morados. Depende de qué tantos colores quieran ustedes usarlo. Ese es amarillo. Miren, con esta brocha me puse el amarillo, el naranja y el rojo. Con esta otra brocha voy a ponerme verde, morado y el azul. Así en ese orden. Para no mezclar colores y los colores cálidos se queden aquí y los oscuros en la otra. Por si acaso que no tuvieran mucha brocha, eso. La nariz con sombra negra. Vamos a hacernos, ahí tengo la brocha de ángulo. No tiene que quedar perfecta porque la vamos a terminar con delineador. Con la misma brocha nos vamos a hacer los dientes. Ahí viene lo bonito. Pura sombra negra, ¿ok? Yo abrí tantito la boca para ver más o menos por dónde va la línea de mis dientes. Vean, recto según yo. Listo acá ya muy desvanecida para que no se note mucho. Dejen algo las demás líneas y lo mismo abajo. Traten de hacer estas líneas no tan gruesas como aquí me quedaron, pero delgaditas. Bueno, un poquito gruesas también para mí porque es show en mucha luz, pero si la hacen muy gruesa les va a hacer como parecer que los dientes están muy separados. Ahí dejamos los dientes ahorita. Vamos a hacer todos los detalles de la cara con delineador de ojos. Vamos a hacer todos los dientes ahorita. 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 Gracias por ver el video. 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 Y estas las agregué, los aretazos, hechos por Mua. Cuídense mucho, yo ya me voy porque me están escribiendo. Pero ahí quedó, es un vestido largo el que traigo. Es así como de sirena. Adiós. Hoy no me puse pestañas porque para no darle dimensión pueden, yo no. Otra porque ya no alcancé. Pero ya me voy.